¿Sí? ¡Hola a todos! Eh, a mí no me veas, tú vas a su despate. No, no. No, no, no. ¿Qué quieres? Te ayudo. Qué bonito es, ¿eh? Está, no sé qué decir hoy. Es que no sé qué decir hoy. Está Jimena aquí con su cosplay de Batichica. Estuvimos hoy en la Copa. En la Copa FIFA. En la Copa FIFA y estamos un poco cansados. Pero... Vamos a hacer... Un unboxing. Es nuestro viernes a primeras veces porque por primera vez instalamos ya Battlefield. Hicimos un streaming. Hicimos un streaming en Twitch. Nadie nos vio. Y ahora vamos a hacer un unboxing de Morgana de hace mil años. Para la gente que le gusta. LOL. Para la gente que le gusta LOL. Entonces, no nos está viendo nadie. Nadie a una persona. Nadie nos quiere. Yo creo que como que es viernes de que todo el mundo anda en la peda, güey. Pero nosotros no. Nosotros estamos con un... Somos guiños. Somos guiños y estamos con un mameluco de Batman que tiene capa. A los que no nos están viendo. Sí, nada, vos una persona. Hoy no somos muy populares. Bueno, solamente el día de la casita de terror fue... Les vamos a arreglar un código de... ¿Qué? De Xbox Live. Si se conectan más de 10 personas. Y se fue. Y se fue. Y se reparten el código. ¡Sí! Ya llegó otro tono. A ver. La verdad es que a mí me emociona siempre. A los 10 likes se va a bajar el cierre a media. Miren, ahora. Oigan, espera. Siempre... Sí. Sí, casi se le saltó su... Oye, creo que siempre es divertido hacer este... O sea, abrir como figuras. No, pero las figuras... ¿Las figuras te gustan? No, en general cualquier cosa nueva es divertida abrir. Pero esas figuras a mí me gustan mucho. No se me agarra. Ah, bueno. Ya tenemos cuatro personas. Y ahora tenemos dos personas. Por favor, la tiras, ¿eh? Es de plástico. No, pero ¿qué es eso? No, y aparte... ¿Qué es esto? Explícanos, Jaya. Yo no sé qué carajo. Es de League of Legends, ya saben. Sí, ya sabemos que es de LOL, pero ¿qué papel juega dentro del juego? Dice que es la Llorona Morgana. No sé en qué... ¿Cómo se puede decir? Posición juegue. Porque hay que hay posiciones. Sí, posiciones y con... Si alguien nos puede decir ahí, de los que están viendo y están jugando, ¿qué juega Morgana? Pues nos haría un paro, porque somos viejos y no jugamos LOL. LOL es para millennials. Eres millennial. Yo no soy millennial, yo soy más viejo de los millennials. No, sí puedes ser millennial. No, tú también... Sí, tú también. No, no, tú sí, Leni. Yo soy de qué, de la generación X. Somos X, ¿no? Lo único que se odia de esas cosas es este tipo de madres que es como de Barbie. ¿El listo? Que traen como mil cosas y... ¿Y puedo jugar con esta de la asfixia? Y pues la moda está basada en la Llorona de aquí, de nuestras leyendas mexicanas. En serio, mira, hay mis hijos, ¿por qué chingados no los escucho? Dicen. Mira, de hecho lo voy a poner ahí. No, sí que es viernes de ocio. A ver si pueden ver esta madre. Vean mis hijos. Se ve en negativo, mira. Nunca había fijado en esa tontería, pero... Está padre, está muy... Está súper bien hecha. Me recordó la figura de antes de un perro, a ver qué conseguiste. Esa siempre le he querido. Está súper bien detallada. Tiene manitas de ruchador del mercado, así como con rebabas. ¿Tiene rebabas? No tiene rebabas. No, pero si le pones una luz neón... Se ve para atrás, ajá. Entonces, a ver... No, 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 detrás. A ver, güey. No es una luz neón. Si la iluminas por debajo... A ver, güey. A ver, indios. Casi, casi fue eso. Sí. Ah, ahora no vemos ni más. ¡La llorona! Oye, qué bien se ve. Yo como nunca había tenido figuritas... Es la primera vez de figuritas de Jaya. Es de figuritas. De figuritas. Figuras exóticas. Está súper bien hecha, eh, la verdad. Esta, ¿cómo la vamos a conseguir, Jaya? Únicamente... Uy, conmigo, si tienen dinero. Tienen dinero. No, pues supone que Riot hace sus eventos y a veces pues hasta las regala, pero sí deben tener algún costum y se acaban y son coleccionables. Está súper padre, la verdad. Esos de Riot, ¿son buena onda o qué pedo? Antes era buena onda. Ahora puro jaldra o qué? Ahora puro jaldra. No es cierto. No, igual es... Miren, Riot. Al revés. LOL. Hoy estamos platicando acerca de esa parte de los esports y todo... Sí, pues hoy el chamaco ese de FIFA se llevó 100 mil pesos a su casita. ¿Y cuántos se pueden llevar en este tipo de eventos de LOL? En LOL, puta. ¿Millones? ¿Un millón de dólares? Miles de dólares, no sé cuáles. Entonces, un millón no creo de un solo golpe porque aparte son equipos de cinco. Ajá. Entonces, sí, si me metieran un millón de premios se llevaban 250 cada cabrón, ¿no? Y vamos a bailar... E impuestos. Algo que está perro. Ya se viene la Navidad y es hora de hacer un video. Pero bueno, ¿qué? ¿Nos seguimos con el de Batman? Nos seguimos con el de Batman. El de Batman. No, espérate, conclusión, conclusión. Está muy bien tallada la figura. Está súper bien hecha. Tiene rasgos muy bonitos. Tiene colores... Se le ven dos nipples. ¿Tiene pezones? No, es la armadura. Tiene muy buen detalle, muy buen tallado, muy buena pintura. Muy buen talle. Lo de abajo... Aquí abajo trae la marca, ¿no? League of Legends, ajá. Y está hueca, ¿no tiene luz o algo así? Estaría padre que tuviera su propio... Igual... No nos quieren. ¿Qué pasó? No nos quieren hoy. Ahí te va. ¡Maias! Vamos a juntar el poder. El puto... Digo, ¿acá? El puto. ¿Cuál puto? Ah, bueno, vamos a... ¿A qué? Sí, el de Batman, ¿quieres entonces? Sí, ya, ya, ya. Le voy a dar share a tu... A tu onda de stand. De donde? A share. El mío sí, le das share en el tuyo, le das share en el de... El capitán. ¿Qué cosa? ¿A qué le doy share? ¿A este? No, porque acabo de hacer una... Ah, bueno, no. No, en tu otro saludo. Ahora viene la edición de colección de... ¿Cómo se llama esta onda? De las películas de Dark Knight, la trilogía. The Dark Knight Trilogy, Ultimate Collector's Edition, Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises. ¿Estás como medio chueca? ¿Estás medio chueca? Ya lo sabíamos, pero no le hace. ¿Oye? Oímos. Yo no había visto esta caja, y la verdad es que está súper padre. Sí. Ahorita la estábamos comentando. Este es un booklet que trae... Está padre. Tiene... ¿Qué tiene? Barnizas de jito. Ah, tiene barnizas. Tiene como mucho detalle. Trae detalles de la producción, del filme como tal. Obviamente trae fotografías de la película. Que este Batman siento que a mí es el que más me ha convencido. ¿Christian Bale? Ajá. En la parte como de un Batman, no sé si decir, sea correcto decir como más real, pero siento que es el Batman que se acerca más a la personalidad. Ben Affleck y el Batman con Atole, punto. Sí, por eso creo que de Christian Bale funcionaba bastante. ¿Qué más trae aquí? Ah, está padre. Trae como cuadros del... ¿Cómo se llaman? Storyboard. Storyboard, ajá. Está padre porque tiene también como... Y barnizadito todo. Barnizadito todo. Conceptos del auto, del Tumblr. Ajá. Trae aquí como una maquetita, como la arcilla, como un modelado. Aquí. ¿Qué más trae? Chéqualo. Ah, esa está padre. Ajá, porque todo lo que trae viene de las tres partes. Y... Viene de las tres partes de la película. Aquí está como muy cheteo el concepto de, ah, sí, es el mejor guasón, pero la verdad es que... Es bueno, es bueno. A veces el guasón fue súper bueno, ¿no? Sí, es un guasón chido, y sobre todo comparándolo con guasones tan patéticos como el de la última película de... Pobrecito. Suicide Squad, que es una verdadera cagada. Sí. Nos quedamos con el difunto. Y está padre, ¿no? Que... No, a Heath Ledger no le hicieron como ningún maquillaje, y él se lo hizo. Él se lo hizo solito. Pero bueno, sí, ¿qué le haces? No, pero está padre. Olvídalo, está muerto. Esto se va a tapar. No, ¿cómo son amargados? Los odio. Ok. Y ahora vamos con un sobre. ¿Qué tal? Ah, el guasón es... ¿Esto qué es? Y se murió. ¿Qué son? ¿Quieres cargarlo? Pues son litografías, litografías de espantapájaros. Muestra litografía de espantapájaros. Creo que esta alguna vez la puse en el foto de perfil. Ah, sí, 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 sí. Una litografía de Bane. Está bien chingona. Ah, sí, sí. Ese Bane no me gustó, por cierto. ¿Cuál? Esta de aquí de... Está muy chaita, muy poco mamado. Está muy buena. Está muy padre. Esta es una litografía de dos caras. Antes de que... Digo, después de que compró su... Ah, esta creo que fue mi favorita, más que la de... Y este, la verdad, no tengo ni idea quién es. ¿Quién es Hayat? Es este... Dukart, ¿no? Este... Resh. Resh Al Ghul. Ah, ya. Sí. Mejor conocido como el Qui-Gon Jinn, ¿verdad? Él le perdía a mi hija. Él le perdía a mi hija. ¿No la has visto por ahí? Tercera, cuarta vez. Así es. I will find you. Ese es el. Sí, ya llegó más gente. Ah, ya llegó más gente. Un mensaje de... ¿Del director? De... Nolan. Nolan. No, no, no. ¿Qué más tiene? No, no, no. Hay un listón aquí. Hay un listón. Es un cartón. Les enseño un cartón. Para que hagas tu propia litografía. Y aquí está el libro. En ese libro vienen todos los Blu-rays. Como pueden ver, no se les antoja. Ay, me pegué. Se pegaste con los libritos. Está padre, ¿no? Como esta... No tener como las cajas. La primera parte. No tener como un... Un coso de plástico feo. Y lo mejor es que... Exacto. Coincide, ¿no? Con el arte. Sí, está súper padre. Está bien hecho. Porque tiene continuidad, ¿no? La playa de Celaya. Ajá. Ay, fíjate. Yo no lo había notado así que era para eso. ¿Sí? Todos tienen que entender la coincidencia. Ahora entiendo muchas cosas. Ahí se rompieron la cabeza. Está cabrón. Cuando dices, ahora sí, pero no tengo que acabar el diseño, me da hueva la última página. Voy a hacer esto. Exacto. Y... El final. El final se acerca ya. Me dieron ganas de ver la película. ¿Las películas? Sí. Vamos a ver. Son muy buenas. Sí, son muy buenas. Y... Y los carritos. La parte divertida. Está bien. Ay. Ay. Esa madre tiene un nombre. Ay, no me acuerdo el nombre. Y me lo sabía porque hace muchos años la exhibimos en México. Por parte de Warner. Y me tocó subirme al vehículo original donde había también embarrado sus testículos Christian Bale. Porque hace saber que en esta moto los llevas embarrados. Ahí mero. Aquí van tus testículos. Si no, no te puedes sentar. Bueno, sentar es un decir porque no se puede sentar. Pues podemos ponerlo sobre el este. Sobre el co, sobre el ese. Sobre el negro para que se vea como mejor. ¿A los carritos? Los carritos. A lo que a mí no me gustó fue la proporción de cada uno. Sí, porque no coincide. Sí, no coincide, pero pues... ¿Cómo empacas todo eso? Es como un escarabajo, ¿no? Esta tiene como la... Se llama el murciélago. Esta es su basecita muy cotorra. Ajá. Para que parezca que flota, pero no flota. Miren nada más qué cosa. La verdad es que están... Bueno. Murciélago. Pudieron haberse esforzado más en el detalle de los carritos. No, están bien. Están muy bien hechos. A mí no me encantaron. Mira, están bien el carrito y el murciélago. Simple, a lo mejor yo le he puesto un detalle más de desgaste, un poco de colores ahí... Quizás. Waterbrush, no sé, no sé, cositas así, pero todos van a estar muy bonitos. Hoy las ruedas están girando, se puede chido. Las ruedas girando, está chido para jugar a los carritos, ¿no? Está chido para jugar a los carritos. Oye, nada más. Son Hot Wheels, de hecho, no sé si lo nombran. ¿Son Hot Wheels? Ajá. ¿En serio? Sí, sí, son Hot Wheels. Parece que son Hot Wheels. Posiblemente... ¿Sí dice? Es cierto. Es cierto, son Hot Wheels. Son Hot Wheels. Está increíble. Aquí, Mattel. Ay, cálmate, está increíble. A mí me gusta, es una pincha amargada, ¿no? Están padres. No, así está un poco amargada, ¿cómo no? ¿Este dónde baja ya? No tengo idea. ¿Qué es eso? Es la basecita del chuncho este. Por ahí. Ok. Creo que lo puedes pegar por ahí arriba. Está padre, o sea, creo que... Si aplican, todos saben una cajita, está bien de la acomodar, porque... De las mejores colecciones de películas que he visto. Sí. Porque, no sé, las de Superman las has visto, también pinche Superman, ahí y todo. Pero es que de por sí Superman sí tiene como esta ondita... De que está pinche. Está pinche, exacto. Superman es un poquito de hueva. Si hay alguien que opine lo mismo, que nos explique por qué... Las de Harry Potter, hablando de War of the Funt, pues es una cajota con un chingo de películas, ¿ví ya? Ajá, o el castillo, el castillo es horrible. Ah, no, el castillo es horrible. El castillo con una perilla súper chafa de madera que se zafaba a los dos segundos. Primero va este. El libro que está muy padre. Y ya no ocupo de regreso todo. No, sí cabe, obvio. Pues muy bonita caja, ¿eh? Es una edición limitada de cincuenta y mil quinientas. Ah, me encanta eso, ¿no? Que sirve por edición limitada. Una de ochenta y nueve mil setecientas sesenta y dos. La pueden conseguir en la tienda de Revoltijo. Discos Torres. De hecho, esa salió de ahora de la... Cuando quebró Game Rush. No, ya no sabían ni Game Rush. Quebró Game Rush y después quebró la otra. Beast Store. Beast Store. Beast Store. Ah, sí, sí la llegaban. Ahora, pues, sí la llegaban. Pues, corran a comprarla. Está muy bonita. Si son fans de Batman... Corran a comprarla. Ahora. Hace un año. No, pero todavía se venden. Bueno, eso es una... Hoy se oye una amargada. Ajá, es la época que... Las nuevas películas ni siquiera han salido. ¿Había salido a la venta? Creo que no. Pues sí. No me acuerdo. ¿Cuáles películas? La nueva de Batman, por ejemplo. La nueva Batman Superman, ¿ya salió? Ya. No, no hizo... No hizo buena incidencia. Pero ya vámonos ya. Eso fue todo por hoy. Próxima semana les abrimos otra cosa. ¿Te darán algo en la Liga de la Sombra? Es nada más la foto de Ducart, ¿no? O sea, y las... En las litografías. Es lo único que trae de la Liga de la Sombra. No sé si alcanzaron a ver esa parte. Sí. Sí, bueno, si quieren al rato, revisan las litografías. Que se sube el video y ahí viene. Sí. Ya es todo. Es todo por hoy. Ajá. Por el viernes de ocio. Y viernes de primera vez de unboxing y de Battlefield. ¿Y cómo apagas tu chunches? O sea, tú apagalo. Yo no sé qué onda. Coman pescado. Un like por ahí. Justamente cuando ya nos damos. Nos da un like porque ya terminamos. Ya vayanse. Y hay más likes. Qué bonito. Echenta del amor de internet. Otro like. Oye, ¿por qué esos son likes o son el mismo repetido? No, sí son varios, yo supongo. Pero ya no tengo pila para verlos. Ya no tiene pila para verlos. Ahí a pelearle. Nos vemos luego. No sabemos cuándo porque... Nos vemos luego. Somos gente muy ocupada. Trabajamos demasiado. No sé cómo... ¿Cómo lo pago?